Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones Y en vez de caldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravivo Y siento el dolor profundo de tu perdida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida 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 Aunque me despegó Si tú me quieres dejar Ay, yo no quiero sufrir Contigo me doy dinero Aunque me despegó Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Ay, mamá, yo no quiero sufrir Tiene lágrimas negras como mi vida Contigo me doy dinero Aunque me despegó Y vamos a parar el sol Pues no hay improvisaciones Y de cantar con esta gente A mí me duele, ¿ya? ¡No! ¡Bone! 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 Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir fuerte Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me vas, yo no quiero sufrir fuerte Gracias